...igual y perfecta, pero vamos a continuar con Beverly Hills 90210, donde la protagonista es Shannon Doherty, que hacía el personaje llamado Brenda Walsh. También está la Tori Spilling, que es Donna Martin, ustedes se acuerdan de Tori Spilling, clásico. Oye, y deja quedarme porfa con esos dos personajes que tú acabas de mencionar, Anto, porque hace un año, un año y medio justamente, Donna, el personaje de Donna, fue sometido a un detector de mentiras. ¿Por qué? Para que empezara a contar secretos del pasado de la serie. Es decir, nunca conoce que pasan tras bambalinas. Y dentro de la serie, para los fanáticos, hay una historia o un momento, un episodio, en el que Brenda deja la serie. ¿Ya? El personaje que interpretaba Brenda. ¿Cómo respeles? Ella misma que interpretaba Brenda, deja la serie. Y siempre fue un mito, o siempre se preguntó por qué sacan a Brenda, que como decía, Anto, era de las protagonistas, de las importadas, de la chica linda. Y bueno, quien interpretaba a Donna en esa serie cuenta que fue petición de todo el elenco que despidieran justamente a Brenda de la serie. Por mala compañera, por mala onda. Ah, a Brenda. A Brenda. A decir, a Shannon Doherty. Ya, a ella, a ella. Yo por eso voy con los nombres de los personajes. ¿Por qué despidieron a Brenda? Donna, quien interpretaba a Donna, dice, la despidieron porque todo el elenco, nos reunimos un día y pedimos que por favor sacaran a Brenda de la serie. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ella, todo sometido a un detector de mentiras. Con favoración. Y en fin, lo encontré. Porque decían que estaban aburridos, el elenco, de esperar largas horas de grabaciones porque ella no llegaba a la hora de grabar. Y cuando llegaba, a veces llegaba sin aprenderse el texto. Otras veces no llegaba con la mejor cara, no llegaba como con cara recién levantada, más bien llegaba con cara de aún no me ha costado. Y ellos decían que eso, ellos lo aguantaron harto tiempo hasta que hubo un día en que se reunió todo el elenco y como el elenco le pidieron a los jefes, me imagino, director, guionistas, qué sé yo, que por favor sacaran a Brenda de la serie. Y del detrimento del equipo, del trabajo y del resultado. Por salud mental, en buen chileno. Sin duda. ¿Qué pasa eso en las producciones? Siempre debe haber algún discolo ahí medio. Siempre hay alguien que se demora más, pero también hay producciones que se lo permiten. Entonces al final no llegan a salir. Sí, pero es bien curiosa la historia de Tori Spilling, que es Donna, justamente que habla, que fue hipnotizada, fue sometida a un detector de mentiras. Mira, ella es una actriz conocida, empresaria también estadounidense, conocida por el papel de Donna Martin. Y fíjate que ella también participó, Tori Spilling, en Salvado por la Campana con un personaje llamado Violet Ann Bickerstaff. Ella es hija, y esto es lo que siempre le ha pesado un poco a Tori Spilling, es hija de un productor del ABC, del canal ABC. Entonces siempre se ha colgado a ella el hecho de que está apitutada, que en el fondo tuvo la facilidad de entrar justamente porque su papito mono le dio la facilidad para poder participar. Y casting le llegó, y casting le llegó más. Exactamente, exactamente. Oye, el otro que estábamos viendo que le gusta a nuestra madre se llama Luke Perry. ¿Lo vieron? ¿Vieron a Luke Perry? Sí, Luke Perry es justamente, no, ese es Priestley. Jason Priestley, él es el actor estupendo. Ahí está Shannon Doherty. Oye, esta mujer está igual, qué bárbara. Shannon Doherty. Igual. Y tenemos a nuestro querido, el Luke Perry, que era Dylan Mackay, que es más rico que el pan, con chancho. Oye, ¿quieren más secretos a los que Donna se sometió a este detector de mentiras? Ahí está Donna. Donna. No escuché antes si lo dijiste, si ya lo dijiste me puedes pegar. Pero le preguntaron en el retorno de mentiras, ¿cómo consiguió ella el rol de Donna? ¿No? ¿Por qué consiguió el rol de Donna? ¿Cómo logró obtenerlo? Y ella fue súper honesta y dijo, bueno, yo lo conseguí gracias a mi padre, porque mi padre era el productor de la serie. Es algo así, dije, pero al revés. Porque en el fondo, los prejuicios que giraron en torno justamente a esa situación. Ella todo esto lo cuenta ahora, hace un año y medio. Y dice, lo conseguí objetivamente por mi padre y le preguntaron, ¿con quién estuviste amor dentro de la serie? ¿Con quién te involucraste más allá de las pantallas? Y ella reconoció que se involucró con dos actores. Uno, quien interpretaba a la mujer, el personaje de David. David, que era su pareja además en la serie. Él, él, él. Con él se involucró amorosamente más allá de la serie y también se involucró con quien interpretaba el personaje de Prato. El Jason Priestley, que lo estábamos viendo, ese no es, es el Luke Perry. Que sigue avanzando la ruleta. El Jason Priestley, ese tampoco es. Era justamente el jovencito de la película, es como el buen mocito, etcétera, etcétera. Oye, ahí tenemos también a esa actriz que se llama... ¿Tú decías Luke Perry? ¿Ah? ¿Luke Perry mencionaste? Luke Perry, sí, Luke Perry es uno de los más ricardos que hay. Se parece mucho a Matt. ¿Cómo se llama? Esta dona, ¿sabes a quién se parece? Ustedes vieron una película que se llamaba ¿Dónde están las rubias? ¿No? Que son unas mellizas, o sea, son hombres que caracterizan a unas mellizas. Y es una comedia tontísima, la típica comedia americana terrible. Ahí está, mira. Acá, señor director. Ahora, dona como de adulta, como de grande. Sí, se parece un poco. Se parece a... ¿Dónde están las rubias? Son hombres, sí, sí, sí. Es una comedia tontísima, pero bueno, si estás aburrido un domingo en la tarde y la pesca en cable, te vas a reír un par de veces. La puede ver. ¡Hasta la visión!